Las gente ya van saliendo confiado por el líder Los guía Enrique Amarilla marchando a paso seguro La escuela y las capillas van a ser hermoseadas La calle de Pastel Chaco se llenan de solidarios Tesorero Francisco Ríos humildemente pregunta Si existe algún enfermo o algún necesitado No nos faltarán recursos pues tengo bien administrado Sigamos pues trabajando unidos por Pastel Chaco Perú que pendejasada, machete a motosierra Ya llamo que la escuela, hoy me lucía no peraño O me quema Gendamoá, ya está graduada la escuela Coronel Juan Ramón Escobar 718 La familia reveidona, lugar para la capilla Y nuestra señora de Fátima, ahora ahí se anida Bendiciendo a sus hijos, quien lo va a venerar Nunca faltarán milagros, el pan nuestro y la alegría Tenemos otra capilla del gran San Miguel Arcángel Los cardenas bendecidos donaron este gran premio Donde los fieles ahora, alaban al Creador Defiéndenos en la batalla y sea nuestro amparo Familia Leiva y Pereira donaron un nuevo predio En pos de las bendiciones a la tierra paraguaya Pues llaman la bienvenida al gran santo paraguayo Te recibimos San Roque González de Santa Cruz Tapicha cuera mayma va a pejendo ma puraje y pe Ma esa pamba a po pe torija ma e porame Las gentes de paz del Chaco se ayudan mutuamente Ejemplo dan por amor, amor a su semejante Y así estamos admirando a este grupo solidario Que trabaja por su gente a quien no le falte nada Y así también agradece una hija bendecida Y desde la madre patria saluda a Nilda Ayala Las gentes ya van saliendo, confiado por el líder Los guían rique amarilla, marchando a paso seguro La escuela y las capillas van a ser hermoseada La calle de Paz del Chaco se llena de solidarios